El lunes también, les comento rápido, vamos a tener un par de bandas que se llama Una Viento Foen y la otra se llama La Suite, que son de Itusengo, y desde Posadas Misiones van a venir tres chicos que hacen música y tienen una banda que se llama Lion Selecta, Barba MC y Sasha Roots, que ellos cantan sobre pistas, hacen reggae, vamos a tener un par de DJ que se llama Selector XL, que soy yo, para sacarme las ganas, así que bueno, ahí se deschabó. También va a estar Dani Ojeda, que es DJ, y bueno, todo el día, los dos días vamos a estar bien entretenidos, invitamos toda la familia, no me quiero olvidar de nada, pero también vamos a tener aviones a radio control, vamos a tener una muestra de lo que son aviones a radio control, y si tenemos la oportunidad vamos a hacer volar un radio control. Va a ser una feria muy divertida, súper entretenida, vamos a tener comida, arte, música, así que esperamos a toda la familia que se peguen una vuelta, llévense el mate, el tere, lo que quieran, y es en la costanera de las mil viviendas, en el acceso, entras por la calle 7 antes de bajar a lo que es las playas, doblas a la izquierda, al frente donde pusieron la antena, bueno, ahí al frente va a estar todo nuestro espectáculo circo, show, feria armada. ¿Qué aporta la dirección de la juventud en este caso? Claro, nosotros en realidad estamos ayudando con a Rafa, que nos hizo la invitación también para que aportemos con los chicos de las escuelas, por ahí ellos van a poner su cantina, van a estar trabajando por el tema de los egresados, se le va a dar esa oportunidad para que vayan recaudando fondo también, ya que ellos tienen su fiesta a fin de año. Y bueno, y como te comentó Rafa, hicimos la invitación a los institutos de danzas y a Yamila, que ella representa una de las escuelas y que es la guainita, que es la guainita reciente sería. Entonces se le hizo la invitación a ella también. Así que invitamos a todas las escuelas y bueno, y en la semana vamos a estar también recorriendo todas las escuelas para hacer personalmente la invitación esa del día domingo. ¿Algo más para agregar? Sí, vamos a tener todas las reinas de todos los eventos grandes que tenemos en Tuzango, la yerra, la fiesta del Seorubi, chicas, la del carnaval, la del teco verano. ¿Van a hacer un desfile, algo de reinas? Van a hacer una presentación y después las chicas van a estar presentes como para dar información acompañando al evento. Hay un stand institucional de la municipalidad donde las chicas van a estar presentes, estas reinas. La idea es que la familia vaya, la invitación es abierta a todo público, desde temprano que vayan, lleven sus silletas, van a escuchar buena música, buenos espectáculos, es gratuito, van a poder desde el chipá en bocá hasta algo rico como para consumir, hasta la noche. Es que se organicen domingo y lunes que tenemos nuestro fin de semana largo. Los que se quieran acercar, hacernos consultas y sumarse para un próximo evento, estamos dispuestos y súper predispuestos. Así que muchísimas gracias.